La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo número 32 del Génesis. Admitamos que es un pasaje de no tan fácil interpretación. Encontramos al patriarca Jacobo en soledad y en la noche, batallando, peleando con un personaje misterioso. Ese personaje, un ángel de Dios, al final lo hiere y lo bendice. ¿Qué podemos aprender de un pasaje tan extraño que casi parece tomado de una película de ciencia ficción? Esa lucha entre Jacobo y el ángel ha servido a los grandes predicadores y doctores de la iglesia, a los que llamamos los padres de la iglesia, para darnos algunas enseñanzas en clave de alegoría. Por ejemplo, se puede comparar esa lucha entre Jacobo y el ángel como la lucha entre nuestra voluntad y nuestros planes versus los planes de Dios. Tenemos que admitir que no es tan sencillo aceptar la voluntad de Dios y muchas veces sentimos que lo que a nosotros nos parece más razonable, lo que nos parece mejor, no se nos da. Y en cambio, Dios pareciera obstinarse en llevarnos por un camino distinto. En esos momentos, quizás se produce una especie de forcejeo entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Un forcejeo que se parece bastante al pasaje de hoy en el capítulo 32 del Génesis. Otra comparación es la que se da entre nuestro pasado pecador y las virtudes y dones que el Señor quiere otorgarnos. Podemos decir que cuando hay una conversión, nuestro pasado es nuestro, pero nuestro futuro está en manos de Dios. Pero nuestro pasado a veces pelea con nuestro futuro, así como Jacob peleó contra ese ángel. Por ejemplo, una persona que ha estado acostumbrada a cometer un determinado tipo de pecado, puede experimentar una gran dificultad para dejar eso que ya se le ha vuelto costumbre. Para esa persona puede ser difícil, realmente muy difícil, decir ya no voy a beber más o ya no voy a ver más pornografía o ya no voy a fumar más o voy a dejar de murmurar. Porque cuando el pecado ha hecho casa en nosotros, se convierte en parte como de nuestro propio ser y entonces se da una lucha, se da una especie de contienda entre lo que hemos sido, lo que San Pablo llama el hombre viejo y lo que Dios quiere que seamos, ese futuro nuevo, ese que Pablo llama el hombre nuevo. Entonces hay como una contienda entre el hombre viejo y el hombre nuevo, representados quizás por Jacob y por el ángel en el pasaje de hoy. Otra interpretación de esa especie de combate la tenemos cuando hablamos de la oración. Porque en más de una oportunidad, la oración supone una especie de combate. Y es especialmente apropiada esta comparación, por el hecho de que la pelea entre Jacob y el ángel termina en una bendición. Finalmente, Jacob, por decirlo de alguna manera, sale ganando. Pero sale ganando después del combate y le queda una especie de herida de guerra. Y eso se parece mucho a la oración. Una gran santa como Rosa de Lima le decía al Señor, me has herido con las flechas de tu amor, me has herido. Ella se sentía herida. El encuentro con el Dios vivo es transformante. Y quedan huellas de ese encuentro en nosotros. San Pablo decía, yo llevo las huellas del crucificado, yo llevo las marcas del crucificado. Así también Jacob sale cojeando de este encuentro con el ángel. Pero finalmente el resultado es bendición. Bendición para él y bendición para su descendencia. Y a través de Jacob, bendición para todas las naciones de la tierra. Así que también la oración sirve de punto de comparación para este pasaje. Y es necesario perseverar en la oración. Aunque a veces la rutina, el cansancio, las tentaciones de incredulidad nos desanimen. Es necesario no dejar que esas fuerzas nos detengan. Hay que continuar el combate. Porque una hermosa bendición nos espera al amanecer.